Hola, ¿cuánto tiempo? Bueno, para vosotros no mucho realmente, pero para mí ha sido bastante, para mí han sido bastantes meses sin jugar, ya sé que para vosotros no, pero bueno, ciertamente era para no mantener, para no estar el canal muerto del todo, absolutamente, así que vamos a introducirnos con esto que me pasó Miles Hedwig, que me resultó muy gracioso el día, y me dijo, bueno, estaría bien de introducción. Ya está, ya hemos visto a Miles Hedwig bailar, ahora vamos, a ver si puedo, ahora, sí que se verá, ¿no? Es que es en el, hago el, sí, sí que se ve, y se escucha, sí, 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 perfecto, ah, cuánto tiempo, sí, vamos a jugar, acaso perdido, Uff, uff, ahhh, mi espalda, ahhh, cómo ha podido meterme en este lío. ¿Puede que, dejo que me ponga el copyright, ya es suficiente, no puede correr eternamente, señor Fénix Light. Que, que he hecho mal, no puedo permitir, que siga, sí, pero, si no sé nada más que un siempre abogado defensor. ¡Slencio! Ya no es merecedor de su título, queda, es comulgado, del tribunal arcano. 8 de septiembre, 908, tribunal del distrito, sala de acosados, número 1. Siendo el primer episodio es para enseñar el... ¡Ah, qué pesadilla! Seguro que le ha causado esta melodía. En realidad no debería echar cabezadas antes de los juicios. Uff, parece que han colgado. Bien, por fin lo encontré. Ha sido por los pelos, odio hacer esto, pero... No es nada personal, señor abogado. Un, dos minutos después, tribunal del distrito, sala de acosados, número 1. Uy, ay, mi cabeza me palpita. No haría haberme, haberme bebido ese tequila. ¿Por qué está todo tan borroso? ¿Será por los doce whisky que se me he tomado? No me vais al cole. Buenos días. Buenos días. ¿Está usted con resaca? No. Claro que no. ¿Ocurre algo? No tiene buen aspecto. La gente suele estar muy animada por la mañana. ¿Dónde está esa energía? Eh, lo siento, ¿podría ser no tan eufórica? Me he bebido, creo que, catorce... ...partinis... ...y doce... ...grandis... ...y cojacks... ...no estoy seguro. Tengo un ligero dolor de cabeza... ...una cefalea... ...graña. ¿Recibido? Sí, está recibido, que usted me ha grido en el oído. ¿Me estoy metido en algún lío? ¿Lío? Espera, da igual, usted es policía, ¿verdad? Pensé que a lo mejor había hecho algo malo. ¿De qué hablar? Yo sé la que tiene problemas. ¿Usted? ¿Y qué hace...? ¿Y qué hace con ese uniforme? Si usted tiene problemas, ciertamente... ...no deberían haberse quitado. ¿Qué? Que si ciertamente... ...usted tiene problemas, entonces... ...le debería ir a la comisaría a solucionarla. ¡Jajaja! Sería muy gracioso. Hoy voy a poner... ...mi vida en sus manos, señor... ...Fenix Fright. ¿Vida... ...en mis manos? Me lo prometió, dijo que demostría que no soy culpable. Ah... ...claro... ...sí... ... Culpable... ... ...cuesta cuando pensaba que ya no había esperanzas... ...y todos los abogados pasaban de mí... ...yo me encargo, me dijo... ...usted, el mismo Fenix Fright vino a salvarme... ...ah... ...y me poseeré tanto que me echará el señor... ...eh... ...nunca al meteré lo que está haciendo por mí, nunca. ¿Es de qué hablas tan chica? Me encantan los juicios... ...y siempre le animo para que gane. Cuando estoy fuera de servicio, me gusta venir aquí y... ¿Ocurre algo? Actúa de forma muy rara y no deja de mirarme. Me está poniendo un poco nerviosa, señor Wright. Eh... Lo siento... ...creo que no debería haberme bebido 80 tequilas. Me da miedo preguntar, pero allá va. Bueno, puede que esto no sirve muy bien, pero esto... ¿Qué no es usted? ¿Qué? Señor Wright, ¿cómo puede decir eso? ¿Cómo puede hacer esto a su alfágil corazón de una chica a punto de ser juzgada? Es usted absolutamente horrible. No, o sea... No me malinterpretes. Es que... Es así como un abogado trata sus leces, señor. No puedo creerlo. Bueno... Eh... Solo que... Bueno, es que creo que soy la persona equivocada ahora mismo. Soy... ¿Sí? Soy... Soy... ¿Quién soy? ¿Por qué estoy en blanco? ¿Qué hago aquí? ¿Puedo respirar? ¿Puedo respirar? ¿O Alzheimer? Vamos a ver qué datos puedo reunir. Mmm... Para la conversación puedo estar seguro de que soy abogado defensor. Mmm... ¿Estoy preparado? No, la verdad es que no. Y esa chica... Dije que demostraría que no es culpable. No puedo creer que hiciera una proeza tan irresponsable. Por favor. Dios ayúdame. Aquí es cuando rezas, ¿no? Que alguien me diga que esto es solo una pesadilla. ¿Por qué tengo la impresión? Uy, perdón. No sé qué ponía. Tribunal del distrito. Bueno, no sé. Eh... Tengo una mala sensación. Tengo mala sensación de esto. Silencio, recesión, eh... Juicio contra... Agony Beard. La acusación no es de risa, su... Su señoría. ¿Qué ocurre, señor Knight? Eh... Esto... ¿Se refiere a mí? ¿Alguno ha trabajado defensor por aquí? Supongo que no. Muy bien. ¿Estás preparado? Eh... Supongo que debería decir que sí, por ahora. ¿Se ha preparado, señor Wright? Sí, su señoría. Un momento. Si su vida está en mis manos, debería actuar de forma responsable. Pero, en realidad, su señoría, mi muerte está un poco... Esta salud no tendrá sus cosas de la defensa. Dado que la acusada es miembro de la policía, este caso se llevará con la máxima cautela. Así que debemos hacer que este juicio sea justo, pero... Creo que ya le he dicho esto antes. Pues... Espero que no me diga ahora que... Lo he dejado. Jejeje... En realidad, sí. Señor Wright, su levato inicial, por favor. Sí, señoría. Como sepa que la sabraniza joven está acusada de matar a su novio. Y lo que es peor, su novio también era agente de policía. ¿Un policía? ¿Hiciste que era un policía? No fui yo. Y, además, Dustin y yo ignoramos novios de esos. En cualquier caso, la acusada acción debemos hacer a que la culpara y no es otra que la acusada. Muy bien. Señor Payne, llame a su primer testigo, por favor. Sí, 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 sí. Cuánto tiempo, señor Wright. Veamos lo que he aprendido desde la última vez. A ver, no tendré compasión, novato. Eh, de acuerdo. ¿Podría volver a decir su nombre? Que soy buen estado, el inspector de Gunso. Allá vamos. No me defraude, señor Wright. No es escapatoria. Soy hombre muerto. ¿Qué testigo diga su nombre y profesión? Eh, me llamo de Gunso, señor. Soy inspector encargado de los homicidios, señor, comisaría, señor. No tiene buen aspecto, inspector. Eh, bueno, señor. La Gunso es una de mis seguridades, así que ya sabe. ¿Trabajas para ese inspector? Eh, sí, señor. Y cuando estaba en prácticas, siempre se preocupaba por mí, señor. Es un tipo fenomenal, señor. Nunca olvidaré lo que ha hecho por mí. Eh, vale. Cálmate ahí, te creo. Espector Gunso, o Gamxiu, escríbanos los detalles de este asesinato. Eh, sí, señor. Ocurrió junto a la jefatura en el parque Exposé. Porque, ah, Exposaron a alguien. Ah, ah, qué chiste más malo. La policía fue uno de los policías locales. Dustin Prince. Fue empujado desde los bancos del paseo del nivel superior, señor. Aunque él sufrió graves contusiones, se rompió el cuello. Uf, eso debió doler. Los detalles aparecen en el informe que se distribuyó ayer. Ah, sí. Este informe de autopsia correcto. ¿Por qué no recuerda haber recibido una copia? Que, ven, aunque todo está en orden. Incluso la una estimada de la muerte está extrañamente bien documentada. El reno de la víctima se paró en impactar con tesoro, señor. El resultado de la autopsia confirmó la hora de la muerte. Se me disculpa, su señoría. La acusación desearía presentar esta fotografía. Muy bien. Este tribunal lo acepto como prueba. Foto de crimen un añadido a ganas de juicio. Ahora que lo recuerdo. En la audiencia preliminar de ayer se presentó una prueba muy importante. Sí, su señoría. Eh, sí, señor. Eh, sí, supongo. Señor East, se encuentra bien hoy. Se halló una prueba crucial debajo del cuerpo de la víctima. Hmm, en serio. ¿Has perdido la cabeza? Pues en realidad, tengo el deseo. Hmm, son solo los novios. Tenme un segundo. ¿Qué? ¿Por qué habla con una aficionada o crees que era un profesional, señor? Muy bien, señor. Yo le ayudaré con esto. En un momento como este, quizás debería echar un vistazo al acta del juicio. ¿Acta del juicio? Claro. Contiene información sobre pruebas y personas relacionadas con mi caso. Para consultar el acta del juicio. Pulse tap. ¿Tap? No. Ahí están todas. Supongo que las gafas. Qué pena que sea policía, ¿no? Imagínese, podría ser una gran auxiliar de justicia. Ya, pues sí. Señorite. Sí, señorite. Sí, señorite. Estamos en un vídeo. Te deberé encontrar. Lo siento, señorite. Será mejor que consulte el acta del juicio a ver qué puedo encontrar. ¿Cómo era, tap? De acuerdo, señorite. Veamos esos notas tan limpia. Que me pasa allá abajo del cuerpo de la víctima. Vamos a mirar esto. Allá. Hacia el cadáver, debajo de cadáver. Unas gafas. Muy fácil, su señoría. Un par de gafas rotas. Así es. Perdón que beba agua, eh. Estoy en mucho calor. Me tomas el calor en las gafas del asesino al ser empujada, señor. Y cayó con ellas. Eh, ¿por qué me está mirando así? Esas gafas que llevas... Mmm... Sí, son un par de... Mi par de repuesto. Pero las gafas que llevan en la escena de crimen no son mías, lo juro, señor. ¿Estás segura de ello? Mira, fue una coincidencia que en ese mismo día pisase las mías por accidente. ¿Una coincidencia, dice? Sí, 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 sí. Su señoría tiene otra prueba que deseo presentar. Oh, otra. Sí, es una prueba muy concluyente. Muy bien. Que nuestro testigo hable sobre esa prueba. Prueba concluyente. Luego, todavía más incriminatorio que las capas debajo de la víctima, señor. Durante su cita, la víctima fue empujada desde la zona de los bancos. Pero se ha arreglado para escribir el nombre de la sesión en lugar de la caída. No me gusta decir esto, pero se lee claramente el nombre de la acusada, paga el señor. Por esa prueba y las gafas, es difícil decir que no es la culpable. Sí, solo que está escrito mal. Esta es la foto de la que había escrito su señoría. Ayúdala, esto es. Sí, puedo ver claramente el nombre escrito. La acusación de ese día sería presentar esta fotografía. Entendido, tribunal, acepta como prueba. Por si las gafas no estaban para hacerte sospechosa. La víctima incluso escribió tu nombre clarísimamente en el suelo. Sí, p-p-p-pero, si yo se lo he dicho, estas gafas no son mías. ¿Y cómo explicas el mensaje que dejó de morir? Esa no es con la respiración, yo no soy culpable, señor. ¿Puedo interrogar al testigo? ¿Interrogar? Ha llegado el momento, cuento con usted. Creo que eso es lo que he dado a hacer, mira, y os diré por qué he estado mal escrito. ¿Dónde están los perfiles? ¿Ves? M-A-G-E-I con G-E-I. Y si vamos a las pruebas. Esto es algo que sí que me acuerdo. ¿Ves? Es I-E y es E-Y. ¿Qué te hace, eh? Que me fijo. Esto sí que me acuerdo, eh. Claro, pero ¿qué se supone que debo hacer? ¿Qué? Usted nunca se comporta así. Por lo general, ahora es cuando se enfrenta a los testigos. Me enfrento a los testigos y... ¿Hago el qué? Supongo que no hay otra forma de hacerlo. Muy bien. Voy a echarle una mano. Los testigos de la acusación se ejecutan cosas al tribunal, lo que quiere decir que de vez en cuando mienten. ¿Mienten? Pero, ¿el inspector no es tu superior? Bueno, aunque no mientan. A propósito, a veces la gente no recuerda bien las cosas, o simplemente las pruebas son sustanciales, o simplemente no son del todo correctas. Mmm... Como su inspector es verdad que tiene pinta de cabeza de churnito. No importa. En cualquier caso, es malo para nosotros, señor. Por eso cuando interroga a los testigos hay que poner sus mentiras en... de manifiesto. Señorita, senta el regatorio, por favor. Estamos esperando. Sí, su señoría. Esta es la prueba de fuego, que sea... lo que sea. Mientras pueda poner las mentiras en manifiesto, todo irá bien. Vamos a ver pruebas con clientes. Donde se sufrita, la bicema fue empujada para zona de los bancos... Ehhh... Yo creo que aquí es cuando te quería presionar. Un momento. Eh... ¿Está totalmente seguro? Eh... Lo sé todavía, pero eso es lo que podía. Aquí hay una foto de ello. No mires como lo mires, pone Maggi. Hmm... Tiene razón. Eh... Un momento. ¿Cómo que...? Eh... Sé que en la foto pone Maggi, pero... Ahora que lo dice, hay algo raro en esa foto. Así es como se sabe que hay una... Ya está una contradicción. Deprisa, presente una prueba. Ah... ¿Esto es lo que se siente ya en una contradicción? Será mejor que consete de nuevo el acta de juicio. Hidro. Malgrado. Hmmmm... Mucho poco que tenía que ser al revés. Y ahí... Pues con el... ¿El S no? El perfil. ah que pasa que me ha pasado y soltado protesto sin pensarlo a todo volumen apuntando con y dispuesto a enfrentarme a mi adversario que he subido espetagumso esta feliz amigo diga el nombre de la acusada por favor si tiene que demostrar con este ejercicio fútil señor Aetu ya lo verá es una línea interrogatoria crucial en día señor Payne puede responder usted el nombre de la acusada por favor eh que no te sale esta ridícula pregunta el nombre de la acusada es Maggie Bilt Bilt Dior creo que hay alguien que debe consultar el brazo de juicio eh como es es Maggie Bilt parece que le he pillado con los pantalones bajados que pasa aquí tampoco lo siento señor como pueden ver la vida manejo un nombre escrito Maggie sin embargo un rías de nombre de la acusada se deletrea m a g g e y esto es una contradicción flagrante pero por donde me había fijado eh pero pero si quizás mi tema no sabía entrar en nombre de correctamente no me importa que le recuerde que fue usted quien dijo que esta joven esta acusada de matar a su novio si eran realmente novios él jamás se habría convocado con el nombre no 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 esto es bien cierto Dear Bain eh si su señoría está totalmente seguro de que la acusada y la víctima Dustin Prince eran realmente novios eh si estoy bastante seguro de su señoría eran una pareja bastante conocida en la policía este segundo testifique ante el tribunal acerca de la relación entre la víctima y la acusada el rey señor el rey señor pero agente Prince y agente Peer eh llevaban saliendo más o menos me mmm bastante me parecía que incluso se hallaba se hablaba de matrimonio eh el día del excedente coincidió casualmente con el copiaño esta víctima señor vale y quiero decir la agente Peer tenía un agente un regalo para la agente Peer era algo que tenía guardadas hace más de dos meses no sé por qué ya vino a preguntarme que regalo le gustaría a él o oh esos os resuena la parejita sin embargo se produjo la tragedia mmm si ya veo puede interrogar al testigo señorite ay me están dando ganas de fombre si si llevaban saliendo más o menos medio año si es que no sé por qué no lo he leído de me me tratado mmm esta no creo que sea muy importante vale bueno tampoco si no es importante y esto quizás si es importante mmm no sé si esto es importante creo que sí no un momento parece que hay muchas cosas sobre la acusada claro eso es porque soy su jefe y debo cuidar de mis subordinados pero incluso saber lo que iba a regalarle eso no es ir demasiado lejos oye amigo cueldo lo que lo crees sé todo lo que ocurre por debajo de mí incluso si alguien se rasga los de verdad que no necesito tantos datos al no si ahora se acosar el testigo estoy de acuerdo aunque el testigo esté inoperado de la acusada es el día de discutirse en este momento eehh un segundo ¿por qué estábamos hablando de esto? esto culpa tuya amigo eres culpable culpable debería restarte creo que el buen inspector ha terminado con su susto ¿Hace más de dos meses? Pues sí, es una mujer muy considerada, amigo ¿Y entonces? ¿Qué era ese regalo del cumpleaños? Le compró un guante ¿Solo un guante? ¿Por qué va a regalarle solo uno? En realidad se seguiría en cuestión de grabar un guante de béisbol ¡Oh, este es un guante de béisbol! A la gente, Bruce le encantaba el béisbol Un guante de béisbol, ¿eh? Creo que acaba de decir hace un momento que ya había comprado el regalo hace más de dos meses ¡Eso es! ¿Quiere decir que ya fue y compró el guante hace más de dos meses? Eh, no, nada de eso, amigo ¿Entonces? ¿Cómo fue? Lo he encargado Fue hecha a medida ¿A medida? ¿Fue... el guante fue hecha a medida? Fue... lo que ha dicho ¡Hm! ¡Has dicho que el guante fue hecha a medida! ¡El guante fue hecha a medida! Eso sería el día No sé qué relación tiene ese guante con el caso Sí, parece que lo tengo mucha regla ¿Como yo señor Wright? ¿Crees que el guante es importante para el caso? Eso... Mmm... Sí... Claro que sí Todo es importante Todo es importante Es importante Su señoría Claro que es importante Es aguante Es la clave de todo el caso Sí... Toma farol Es de ser señor Wright que yo conozco Estoy tan contenta de que haya vuelto Me he preguntado cuánto tardaría Es genial Impresionante Me suelo haberlo hecho anteriormente Como si lo hiciera a menudo para sacar información incluso a las personas más discretas Muy bien Si está tan complecido dejamos más tarde sobre sets este asunto Eh... En realidad te he traído el guante o qué? ¿Y? ¿Por qué no te dijo antes? Entonces se pese a cuesta el guante de tu mural Bueno, no pensé que no había algo que ver con este caso Sea como sea, eso es de señor Eh... Bastante amarillo, ¿no? Ok A la gente feliz te lo encantaba el color amarillo ¿Por eso tuviste que encargarlo? Eh... Sí, así es Por eso y por otra cosa más Tenía la mano muy grande Me diste Pero creo que este tribunal ha oído suficiente esto Claro que la gente con la cosa mantenían una relación Sí, señoría Así es Entonces, si es cierto Hay una cuestión muy importante en el aire ¿Señor realmente? ¿Señor? 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 ¿Señoría? ¿Señoría? ¿Cuántos temas? ¿Cuántos temas? ¿Sobres nombres? ¿Qué tal? Eh... Sí, señor Estrutura de eso Primero, examinamos la letra, señor? Desgraciadamente no podemos confirmar que fuera de la víctima Pues mira si estoy... Pensé que estaba grabando, ¿no? Que no... Estaré... Jejejeje Haciendo un directo No, no Ese por saca Jejeje Desgraciadamente no podemos confirmar que fuera de la víctima Luego examinamos el trato índice de la víctima ¿Sí? Es obvio Hallamos arena debajo de la uña de la víctima A ver a los puños de la piel Casados a escribir en el sur A partir de estos se confirmó que la víctima escribió el nombre del vez con la mano derecha Mmm... Sí, una conclusión perfectamente lógica Muy bien, señor Eh... Puede interrogar al testigo Gracias, señoría Te veo. Primero se medimos la letra Desaj Estamos de orden... ¿No harás aquí? Med Medalla Tar Jim wakes Me dejate esa Djam境 Ah, que bien. Ah, mejor. Luego, aminamos el dedo. No, creo que es importante. Esto creo que era la mano derecha. Está totalmente seguro. Ah, yo creo que no hay poder de la ciencia. Hmm, no sé si mis prepas son los bastantes oídas como para refutar esto. De escuchar esto parece que no hay más que una conclusión. El nombre fue escrito claramente por la misma. ¿Pero no creéis que eso sería bastante extraño, señor? Si Tassin realmente escribió eso con la mano derecha, ¿y que yo me habría tomado tantas moresias para conseguir su regalo? Hmm, ya claro. ¿Qué pasa con él? Hmm, sí, tiene sentido. Pero es que no me aclaro. Creo que esto... Creo que esto... ¿Qué raro? No, 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 no. Puede que con el guante de bísfo que sí es la única prueba que tengo con la que podemos respetarlo? Pero no sé qué va a decir. Inspector Gumsho, es un vistazo a esto. Es el guante, ¿verdad? ¿Podría explicar al tribunal que tiene este guante especial? ¿De especial? Nunca me había parado a pensarlo. Pero es muy amarillo, y ya está. Sí, es muy amarillo, pero esa no es más que una de sus características. Hay otra razón por la cual es especial. ¿De qué se ha aceptado? Muy sencillo. Este guante es para una persona zurda. Es verdad. Creo. Sí. Ah, pues sí. Es verdad. Es para una persona zurda, sí. Tiene toda la razón. No sé cuánto ha sido hecha para la manezquina. Dios mío. No, no ha sido. Será que no ha sido para Manu. Por eso tuvo que ser encargado de medita. Yo nunca había visto un guante amarillo chillón para zurdos a la venta, ¿y ustedes? Bueno, no. Entonces, después de algún show, podría volver a decirnos que Manu utilizó la víctima para escribir un nombre. Muy fácil. Mira, si nos dejamos en esta foto, está claro que fue la... Oh, momento. No olvides que la víctima era zurda. Eso es. ¿Qué decir? Ya proteste. Lo escribe con la derecha. Rechazada. Solo podemos llegar a una conclusión, una persona zoldra no pudo haber escrito el mensaje con la mano derecha, y por tanto, a no ser que fuera ambidiestro, la persona que escribió el nombre de Maggi no pudo haber sido la bichurra. Ahora en la sala, si le veremos desde ese punto de vista, tiene razón. No es posible que el nombre de que nos escribiera la víctima, entonces Maggi es Inocente. No es posible. ¿Será el paint? Sí, se enseñaría. Las pruebas presentadas por Fuggería no han demostrado la convivencia de la Cusada, pero yo creo que ha demostrado su recente. ¡Bien ha conseguido, Sr. Knight! Siento que ya puedo volver a respirar. Parece que hemos llegado al final. Aguento a hacerse un buen trabajo, Sr. Knight. ¿Yo? ¿Su soñaría? Muchas gracias, señor. Me he hecho esta vuelta a elogiarlo. ¿Es usted fantástico? Y por eso no puede dejar de ser amogado, Sr. Bromeo, estoy más que preparado para retirarme. A continuación voy a meter en mi bedrillo esto. Este tribunal declarado. No, todavía no. ¿ 피 CONTIEMPO ha sido un peor? Ven, ven. Dame unas píritas pasa, childería. No significa todo esto, Sr. Knight. La acusación todavía no ha terminado. ¿Qué quiere decir eso? La acusación de ser el llamar a Estrada al próximo testigo. ¡Si! No, 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 no! Ni sólo se acabo de intensificar a este testigo. Suena el momento en el que la víctima fue empujada hacia su muerte, y además el testigo vio la cara de quien lo hizo. ¿Qué demonios? ¿Ahora es la orden de la sala? Lo que necesitamos es un descanso, posiblemente oiremos a nuevo testigo. Y decía yo que había sido más adelante. Necesito más información a ver que puedo peligro durante el descanso, no puedo bajar la guardia. A partir de ahora será aún más complicado. Salvando a sesión para hacernos descanso. Bien. Ahora. No sé si... Dejarlo o no. Llevo 35 minutos. Bueno. No. No. Mejor sí. Mejor. Así. Así voy alargando. Y puedo seguir haciendo serie de esto. En fin. Suscribiros. Si os ha gustado. Y si no os ha gustado igualmente dejadle un like. Al menos. Al menos. Que me desgastó mucho la voz haciendo estas gilipolleces. En fin. Un abrazo psicológico. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Que... A lo mejor es de Minecraft. O no tengo ni idea. La verdad. Chau chau.